hola amigos nuevamente traemos a mexor al canal porque ustedes les encanta a nosotros también bueno chicos esperamos que este vídeo les guste mucho nos han pedido muchísimo muchísimo pero muchísimo este vídeo así que vean aquí les estamos dejando las personas que nos pidieron que por favor reaccionamos a antes patria que partido recuerden que me he reaccionado ya a varios vídeos de mexor como el de mexicanos al grito de guerra que es un vídeo espectacular el de latinoamericanos al grito de guerra otro vídeo sobre el escuadrón 200 de águilas espectacular también y yo creo que hay otro que hicimos o no me acuerdo ya no me acuerdo pero bueno ahí tenemos algunos vídeos que hicimos reaccionado como cuatro emisor entonces ahí se los dejamos para que los vean para que los disfruten nosotros los hemos disfrutado mucho y hemos aprendido bastante de historia sí y lo que nos falta pero sí hemos aprendido mucho gracias a ustedes y a amixor de verdad que es ahora en vez de entonces eso es amigo te vamos a comenzar con el vídeo de mejor antes patria que partido vídeo oficial y ti de ellos entonces vamos a dar un arranco está aprendido sí está aprendido segundo impere mexicano méxico un barco de los de antes me gusta ese sonido de tambores república mexicana siete años antes de la caída de la monarquía mexicana y no son las batallas con que méxico enfrentaba guerra interna banca rota y la deuda no se sabe juárez suspendió la deuda provocando indignación francespa ya inglaterra han invadido la nación méxico requiere tiempo espero su comprensión españa puede esperar debido a vuestra situación una prórroga ofrecemos en el nombre de inglaterra los franceses nos dejamos desde que hagamos la guerra mexicanos nos invaden unamos nuestras fuerzas el país no necesita olvidemos las diferencias adores liberales tal vez no lo han entendido aprendamos de negrete antes patria de partido lorence sandiuno a carta a la bolita es el partido y ahí viene la frase directo al país entero lo que él nos esperaba gente llena de pasión patrocinismo valentía defendiendo a su nación desde siempre en guerra ganamos y perdimos nunca hemos atacado siempre hemos defendido grande esperanza siempre ha surgido las hañas y proezas enfrentando el enemigo los primeros pero vosotros los primeros hijos de guerreros y antes de la batalla grita no pasa la cosa en líder viva méxico pero viva méxico libre a la guerra bros la batalla en el comienzo las grupos chocan de frente los suavos contra atacan al ejército de oriente que el rey en de la tierra brujan fuerte el cañón a listo en bayonetas disparen la discusión los contrarios atacaban se aferraban no paraban la defensa se esforzaba continuaban no cesaban la batalla terminada la victoria está en la historia y las armas nacionales ya son cubiertos de gloria la enseñanza que nos deja esta batalla nuestra historia olvidamos divisiones para alcanzar la victoria un reino dividido no puede prevalecer eso dice la biblia hay que empezar a creer conocer y crecer y así juntos vencer en la guerra la maldad como nación prevalecer porque somos manos buenos crecer esta lucha no es el malo en las de este pueblo mexicano no es que el damn ballu no es que el damn ballu no es que el damn ballu no puede prevalecer Con hazañas y proezas enfrentando al enemigo Esta no es nuestra tierra, bastante reterida No se la han acabado pues ha sido bendecida Mexicanos, ese es nuestro momento Es patria libertad, recordemos todo el tiempo Que gran video y lo que anda ahí La piramide de los que tienen los billetes de dólar Eso te va a decir que miremos las frases Proclamen esto entre las naciones Prepárense para la guerra, despierten a los valientes Acérquen, suban todos los soldados Pero no se confundan con patrullitas mexicanos Pues nuestro verdadero enemigo no somos nosotros mismos Ni tampoco ninguna otra nación del mundo Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales Uff, que bonitas frases Y con eso cierra el video No, está muy poderoso, o sea de verdad que Está pero increíble De verdad que sí Sabes que yo creo que este video A mí, o sea hoy en día me toca mucho el tema Más que todo es político O sea de por qué nos dividimos Por qué Esto es antes patria Que política Antes patria que partido No hay que dividirnos Todos somos una misma nación Que estamos buscando salir adelante En pro de algo que es nosotros mismos Y nos dividimos Porque nos gusta el socialismo El comunismo El capitalismo Por qué no unirnos realmente a lo que es Lo que realmente estamos buscando Que es el bienestar de todos nosotros Entonces hay que de verdad Ponerle mucha atención a esta canción Y darnos cuenta que de verdad Uno pelea por unas pendejadas Porque a mí me gusta este político Porque a mí me gusta este Para mí realmente todos están iguales Y todos van a llegar al poder A hacer lo mismo Aprovecharse y hacer un poquito Pero aprovecharse de lo que más puedan Y a seguir robando Y ya ¿Sí? Entonces ustedes Como mexicanos Nosotros como colombianos Y toda Latinoamérica Debería pensar en Antes de referirse a un partido O algo así es Piensen ustedes En qué es lo importante Lo que necesita realmente su país Y si esa persona Que se va a subir allá A ganarse millones y millones De dólares De pesos De lo que sea Vale la pena que esté ahí Y si va a luchar realmente Por lo que tienen ustedes En sus países ¿Sí? Y dejar las pendejadas Y dejar la política Y las divisiones Que eso no nos lleva a ningún lado Nos lleva siempre a lo que estamos Jodidos Aquí y allá Listo Eso es todo Eso es verdad Lo que era eso es verdad Igual en el video Era muy claro decir que La unión Hay que estar unidos entre todos Casi que literalmente La frase es popular Porque es verdad La unión es la fuerza Y la voz de pueblo Es la voz de Dios Son dichos muy populares Impresionantes Pero a la vez Nadie los aplica Y al final Todos estamos divididos Y por eso es que Los mismos reinan Y están en el poder Porque de esa división Pues Confunde y reinarás Exactamente Entonces allá arriba Se encargan de confundir A las personas De dividir Y de decir Aquí el que más votos tengas Es el que va a ganar Y entonces resulta Que siempre vamos a estar Jodidos por lo mismo Porque nosotros Desde nosotros Tenemos un poder tan impresionante De poder votar Y no lo hacemos bien Entonces No se dividan chicos Amor y paz Es espectacular video Nos encantó este video La verdad que me gustó Les he dicho El arte que me dejan Esta gente de Mexor La música Como entran Estoy aterrada Las imágenes Cada video Me parece más impresionante Que el anterior Son muy Pros para hacer Este tipo de videos De verdad Que uno se mete En el cuento Pero es una película Que no estoy viendo aquí Aquí estás Yo te iba a decir ¿No te parece que cada video Es una película? Tú te metes Y tú sientes Como estar viendo la película ¿Qué va a pasar? Exactamente Amigos Somos mi gente Y people Ya saben Entonces amigos Los esperamos aquí Pronto Aquí en el canal Aquí Suscríbanse Aquí Suscríbanse Amigos Ahí estamos hablando Con el solcito Dándote la cara Exacto Aquí Segundo Canal secundario No lo olviden Mañana Viene a las 10 A las 9 de la noche Hora colombiana En vivo Muy 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 importante Para que me estoy encandalillando Me toca ahora aquí Así Y amigos Ya saben Entonces los esperamos Y suscríbanse Likes poderosos Comenten los likes Bueno de todo tipo Y estamos hablando Y los dejamos Antes de que los perritos Empiecen a ladrar Guau 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 Chau Chau